¡Salud! Inspiradas en la cultura gauchesca, pero en el marco de la alta cocina. El chef Mansilla cocinó para Pasión por el Vino. Bueno, estamos en Siete Fuegos. Como ustedes verán, acá tenemos un poquito de eso. Y estamos con el chef. Contále a la gente quién sos. Soy Matías Mansilla, soy oriundo de acá de Mendoza, del sur de Mendoza, de un pueblito muy chiquito que se llama Bowen. Me inicié en la gastronomía en San Rafael, donde empecé a estudiar. Luego estuve trabajando en San Rafael y después empecé a moverme hacia la Patagonia. Volví para acá, para esta zona. Y después me arraigue un poco más a lo que es el Valle de Uco. Por otro lado, es porque Mendoza, al ser un gran polo productivo, nos permite trabajar con productos de excelente calidad. Bueno, llegué acá en el año 2013, donde hicimos una parte de la apertura, del gran opening de aquí, de Siete Fuegos. Me incorporé como un cocinero acá, a cargo de una estación. ¿Cuánto tiempo estuve? Y tuve algo más de tres años. Estuve hasta el 2016. En diciembre del 2016 tuve la posibilidad de viajar a Doha, a Qatar, al Medio Oriente. Sí, una experiencia bastante interesante en un restaurante argentino allá. En diciembre del 2018 es que regreso acá a este mismo lugar, ya a hacerme cargo de la cocina de aquí. Ah, bien. O sea, ya como de chef encargado. Exactamente. Sí, sí, sí. Fui, hice la experiencia internacional que quería hacer y del lugar de aquí me convocaron para volver y retornar a este lugar, que la verdad que para mí había sido una experiencia maravillosa también haber pasado por esta cocina. O sea, era como que siempre estando afuera quería volver. ¿Y qué significa para un cocinero, para un chef, trabajar bajo la tutela, bajo el paraguas de Francis Malman? Bueno, es uno de los desafíos más importantes, ¿sí? Es poder llevar su filosofía a cada uno de los platos del restaurante y al restaurante en general. Cuando yo ingresé acá tenía un conocimiento de un cocinero, o un cocinero normal, tuve que aprender a cocinar en estas cocinas, con fuego, con fuego natural, con leña y con otros elementos que en una cocina tradicional no existen, ¿sí? En una cocina de hornallas. Ahora estamos en una época bastante especial, pero en su momento vienen a este lugar mucha gente extranjera. Y obviamente que quieren buscar el asado, pero también hemos probado hoy una trucha que es una fantasía. Yo creo que una de las premisas que utilizamos en el restaurante y que yo personalmente también lo utilizo mucho, es el trabajar con productos locales. Hoy en día la trucha de nuestro Valle de Uco, además de la excelente calidad que tiene, la particularidad que tiene hacia nosotros es que la conseguimos fresca y que nos llega diario, ¿sí? Diario. Cada dos días nosotros recibimos nuestro pedido de truchas que no tiene ningún proceso más que la limpieza del producto, ¿sí? ¿Tenés una estructura importante en la cocina? Esta cocina lo que tiene es que, bueno, la tenemos al aire libre, la cocina principal está al aire libre como estamos nosotros ahora. A su vez, afuera tenemos más espacios para fuego y también tenemos tres cocinas más, que es donde, bueno, hacemos preparaciones como la pastelería, donde hacemos los desayunos y la comida de nuestro personal. ¿Por qué Siete Fuegos? Siete Fuegos se llama porque es un restaurante que tiene, que usa las siete técnicas que Francis propone para la cocción de los productos. Entonces tenemos la parrilla que la tenemos atrás, el horno de barro que también está a nuestras espaldas, la plancha que la tengo aquí atrás mío y después tenemos el infiernillo, el curanto, el caldero y el domo afuera, ¿sí? Que son los que solo encendemos cuando tenemos el evento Siete Fuegos, la experiencia Siete Fuegos, que es donde encendemos nuestros fuegos y le explicamos a la gente el porqué de cada uno de los fuegos y le servimos un producto de cada técnica. ¿Cuál es tu pasión con la gastronomía junto al vino? Mi relación con el vino es sumamente estrecha. En un momento decidí estudiar sommelier. Tengo mi título, lo que no ejerzo, sí, por el tema de que me dediqué a la cocina y me encanta tomar vino, me encanta disfrutar, me encanta maridar. Mi pasión por el vino es Mendoza, lógicamente, sí, sí, sí. Es estar en Mendoza y poder disfrutar de esto, sí, sí, sí. Bueno, Gaby, las masas para pan siempre son, elementalmente, hechas con la de harina, agua, sal, levadura, como decimos antes, pero la onda se la da la grasa. ¿Y la grasa más sana cuál es? El aceite de oliva. Entonces, esta masa hermosa, linda, terza, suave, será un pancito, pero la onda, el saborcito, la crocancia y esa cosa grasa que nos gusta, pero sana, ¿quién se lo va a dar? El oliva. Otra vez. El secreto acá es usar aceites de oliva de calidad. Cuando aprendiste a usar los aceites de oliva de buena calidad, no tenés límite. Tu imaginación es el único límite para poder usarlos. Y eso vuelve más, una vez que probaste un aceite de oliva, no vuelves más. Sí, y la habilidad para cocinar, por ejemplo, yo, bueno, te tengo que pedir ayuda a vos. No tengas el loco. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, parafreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino.